Hola amigos, bienvenidos al segundo programa de Platicando con su servidor Carlos Salatraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Mi programa 12 es una bomba. No sé si están enterados ustedes del daño irreparable de la doctora Lorianne Jiménez Faidi. Aquí está. Bueno, este libro está muy famoso. Y esta famosa doctora se doctoró en la Universidad de Harvard, nada más para que vean en dónde. Y es profesora e investigadora de microbiología. Actualmente es la jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología en la UNAM. Directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y asesora proyectos para ayudar a controlar la pandemia del COVID-19. Bueno, Lorianne, bienvenida. Ay, Carlos, muchas gracias. Al contrario, es un verdadero placer estar en el programa. Desde que sacaste el libro, dije, tiene que ser mi primera o mi segunda invitada. Pues muchísimas gracias. Es un gran honor para mí, realmente. Oye, Lori, dime una cosa. A ver, ¿por qué escribiste Daño Irreparable y pones la cara del idiota de Gatell que sabes que el odio con pasión? No sé. Fue una decisión que toma la editorial y pues tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, pues así fue. Ahora, el título sí. Lo de Un Daño Irreparable. Quise puntualizar esto porque no es decir que lo que ha pasado sea ya, que no se pueda ya nada solucionar. No habla de que hacia adelante no podamos mejorar las cosas porque, de hecho, la intención del libro es precisamente alzar una voz que lleve a un cambio, a una mejoría en cómo la pandemia se está gestionando en nuestro país y que lleve a disminuir la pérdida de vida, sin duda, ¿no? Y el daño irreparable está en las vidas que ya se perdieron. Eso es un daño irreparable y lo que quise es hacer honor a ellos y es saber que no fueron solo números y que sí sabemos quienes sabemos que esas familias enlutadas, para ellas, el daño ya es irreparable. Sin duda. Entonces, hay que hacer algo hacia adelante, hay mucho que hacer hacia adelante. Si esta gente es un día rinden cuentas, pues bienvenido, pero no hay que perder de vista que lo perdido, lo que ya se perdió, eso es un daño irreparable. Sí, bueno, lo que me llevó a escribir el libro es tener, sentar un testimonio escrito de los eventos, los errores, las decisiones que han llevado en nuestro país a la muerte de cientos de miles de personas. Esa es la intención, tener un testimonio documentado de lo que aquí ocurrió. ¿Con qué intención? Con la intención de alzar la voz para que algo cambie y mejore hacia adelante. Si supiste que la alzaste, porque armaste un desmadre impresionante. Eso me dicen, eso me dicen, sí. Eso me da mucho gusto. Oye, no me gusta hablar de números, no me gusta porque todo es mentira. Todo México sabe que no llevamos 180 mil muertos. Todo México intuye que llevamos 360 mil muertos, el doble. ¿Tú sabes cuántos llevamos realmente por COVID? Se sabe, se sabe con relativa certeza. Es decir, las últimas que son de la semana pasada hablan de un factor de 2.6 para estimar los reales. Quiere decir que son 169 mil 760 por 2.6. Esto nos da un poco más de 440 mil muertos. ¿De COVID? Correcto. O sea, ya vamos. O sea, a Brasil ya le ganamos. Sí, claro. Estamos en la segunda posición después de, solamente después de Estados Unidos. México, México. Es realmente terrible, sí. ¿Por qué el gobierno niega esos datos? Ellos mismos lo saben, ellos mismos lo reportan. Es decir, ellos se paran en la conferencia de prensa y dicen, el exceso de mortalidad es de tanto, de esos a los atribuibles a COVID-19 son tantos, los que no son atribuibles a COVID-19, pero también ahí siempre hay un bemol. Lo que no es atribuible a COVID-19, entonces, ¿por qué hay ese exceso de mortalidad? Sí, es exceso de mortalidad. Considera una base que ya considera todas las causas de muerte en un promedio de los últimos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues no está pasando nada distinto este año a excepción de la pandemia. Entonces, esos que no son muertes directas por COVID-19 son muertes secundarias a COVID-19, es decir, porque los hospitales están saturados, el que llegó infartado no lo pudieron atender, el que llegó con una embolia cerebral no lo pudieron atender, el que necesitaba una cirugía no se la pudieron hacer. Son las muertes secundarias a COVID-19 que finalmente también son víctimas de la pandemia, ¿no? Entonces, el mismo gobierno lo sabe. ¿Por qué no ponen las cifras reales? Por el populismo, por las elecciones, no quieren ser el segundo país con más muertos en todo el mundo. Sí, pues es un acto de muy poca transparencia, ¿no? Si ellos mismos lo reportan, ellos mismos lo admiten, pues ¿por qué no ajustar las cifras oficiales y ya llamarle a las cosas por su nombre adecuado? En México no se han muerto cerca de 170 mil personas. Se han muerto más de 440 mil por COVID-19. Y esa cifra debería de ser ajustada, pero pues se requeriría que estuvieran en el poder personas que tuvieran el valor y la decencia para hacer esto. Dime una cosa, ¿qué es lo que más rabia tienes? Que la gente se siga muriendo. Me causa rabia que la gente se siga muriendo y que el discurso siga siendo completamente demagógico. Es decir, que todas las noches se paran ahí a decirnos. Hay veces que, sí, lo dijiste muy bien, es rabia lo que siento a veces. Cuando alguien como José Luis Salomía se para ahí y dice, pues hoy reportamos 1.800 lamentables defunciones. Nunca omiten la palabra lamentable, ligado a muerte. Siempre que hablan defunciones, siempre es como un mantra que tienen, ¿no? O sea, hagámoslo socialmente aceptable. Sí dijimos que hoy se volvieron a morir otras 1.800 personas, pero le llamamos lamentable, como para hacerlo un poco más ameno, menos grave. Me parece tan falso, tan falso. Y entonces dice, sí, otros 1.800 se murieron. La tendencia pues sigue al alza. Pero vamos a ver qué pasa la semana próxima. ¿Cómo que vamos a ver qué pasa la semana próxima, señor? Pues que nunca entendieron cuál era su trabajo. Es decir, su trabajo no es sentarse ahí a reportarnos números, a ser espectadores de la tragedia. Su trabajo es detener la catástrofe que está ocurriendo. Están dejando que esto simplemente fluya de manera natural. Y eso está llevando a centenas de miles de personas a morir. Entonces, ya ves, nada más en contestar la pregunta ya me exalto. Porque ¿cómo puede uno no darle rabia? Eso. Me afecta mucho que haya una pérdida de vidas tan grave en nuestro país. Me afecta mucho. Eso es. El presidente debe poner el ejemplo usando el tapabocas para que todo el pueblo lo siga, lo sigamos o no. Y no solo usando cubrebocas. Él debe poner el ejemplo de muchas cosas. Tuvo que haber puesto el ejemplo de decir lo que nos está pasando es muy grave. Necesitamos tomarlo con seriedad. Aquí se va a morir mucha gente si no lo hacemos como debe ser. Pero en lugar de esto, hay que seguir las recomendaciones, hay que ponerse el cubrebocas. Esto, no solo sus palabras, sus acciones, ¿verdad? Tendrían que haber sido, porque vamos a hablar claramente, somos un país muy dividido políticamente, pero quienes siguen a López Obrador lo siguen como si fuera un dios. No es que lo sigan como político. Forman parte casi de un culto, ¿verdad? De adoración. Es como un culto de adoración. Y pues por eso esas personas que tanto lo adoran, ¿verdad? Que lo siguen con esa demencia, por el bien de ellos mismos, él debería ponerse un cubrebocas porque los está llevando a matar, los está llevando a morir. Es decir, él les está dando un ejemplo. Ahora sale de la enfermedad y lo primero que se le ocurre decir, ¿de verdad eso es lo primero? No, no me voy a poner un cubrebocas porque no lo necesito. Yendo contra todas las evidencias científicas. Él dijo algo que es mentira. Dijo, yo ya me infecté entonces y ya vieron que yo ya no tengo el virus, yo ya no infecto a otros y como ya me infecté. ¿Puedes decir la verdad? ¿Cuál es? Sí, claro. La verdad es esto. Si usted ya se infectó de coronavirus o si usted ya se vacunó contra coronavirus, contra COVID-19, usted necesita seguir utilizando cubrebocas, guardando distancia, ventilando sus espacios y tomando todas las medidas de precaución. Porque pasa lo siguiente, los vacunados, lo único que sabemos de los vacunados es que no van a padecer la enfermedad de forma grave, pero esos vacunados pueden ser vectores de infección para otros. El que tiene inmunidad puede no padecer la enfermedad de forma grave, pero puede ser un vector de infección para otros. Entonces, ahora los vacunados y los que ya tuvieron la enfermedad, si no padecen, claro, no padecen la enfermedad de forma grave, pero ellos siguen contagiando a otros. Ellos se vuelven ahora portadores asintomáticos cuando están en contacto con el virus. Entonces, esto es muy importante. Y segundo, ahora sabemos que hay reinfecciones. Si usted ya tuvo COVID-19, esto no quiere decir que no vuelva a tenerlo. Ahora, con las variantes nuevas del virus, está pasando que la gente que tiene inmunidad porque ya se enfermó del virus original, cuando está en contacto con la variante, con una de las variantes del virus, se le vuelve a dar coronavirus, incluso cuando tiene inmunidad para el virus original. Entonces, es una mentira, mentira absoluta, que si alguien está vacunado o ya padeció coronavirus, no necesita protegerse. Tiene que protegerse todavía por las dos cosas. Uno, para no reinfectarse. Dos, para no contagiar a otros. Y no hay un imbécil que le diga, oiga, presidente, no es cierto. Sí, pues aparentemente no hay alguien que le diga eso, porque terminando eso, todos a su alrededor. Esto es lo que realmente es increíblemente frustrante, ¿no? Porque no hay una figura que tenga la seriedad suficiente para abordar este problema como se necesita, ¿no? En Estados Unidos, aunque Donald Trump llegó a decir estupideces tan grandes como, por ejemplo, por qué no vemos si inyectarle cloro a una persona le puede ayudar, ¿no? O sea, el día siguiente el doctor Anthony Fauci salió a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pasó ayer puede dejar muchas, puede darle muchas malas ideas a la gente. El Lysol no se lo pueden inyectar ni lo pueden beber. El coronavirus no se cura con cloro, no se cura con desinfectantes caseros. Y lo que ustedes necesitan es no utilizar estos productos de limpieza casera para tratar de curar el coronavirus. Aquí está el principal. Con el riesgo de que lo hubieran corrido, lo hubieran destituido, lo hubieran... Pero él salió a decir la verdad y a tratar, pues, de minimizar la gravedad de lo que había dicho el presidente. Aquí no. Aquí el presidente dijo, así, y lo primero es, al día siguiente la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo, bueno, el presidente tendrá sus razones para no ponerse cubrebocas, hay que respetar su decisión. No, a ver, no. No hay que respetar su decisión, no. No hay que respetar eso. Si alguien tuviera, si alguien realmente lo quisiera al presidente, le estaría haciendo eso. Le hubiera dicho, a ver, señor, discúlpeme, usted se va a poner un cubrebocas porque la gente se nos está muriendo y necesitamos dar el ejemplo. A ver, venga, póngaselo, se acabó, ¿ok? Sí. A ver, el antecedente. Yo vi un artículo o un anuncio del presidente o del secretario de la Organización Mundial de la Salud. Y él dijo tres cosas. Máscara a distancia y lavarse las manos. Que tampoco hay que ser Einstein. Si hubieran hecho esa campaña, que todavía la deben de hacer, en mi opinión, si hubieran evitado muchas muertes o no, ¿crees? Miles, decenas de miles. Con esas tres cosas. La máscara, la máscara, las manos y sana distancia. No, hay una más, hay una más. Lo de las manos es algo, es que hay que ir, lo que está pasando aquí es que, así como Gatell dijo, la estrategia que sentamos, la sentamos en enero y vamos con ella a lo largo de toda la pandemia, también así como se quedó en hace mucho tiempo con sus evidencias, sigue hablando de cosas como si el conocimiento científico no hubiera avanzado. Ahora sabemos, más del 90% de las infecciones de COVID-19 se dan por vía aérea. Hay dos vías de transmisión del virus. Uno es por vía respiratoria, mediante aerosoles, por vía aérea. La otra es la vía de contacto, es decir, toco una superficie infectada, está en mis manos, me toco la cara, me infecto. Ok, hay estas dos vías de transmisión, siguen vigentes, sabemos que son estas las únicas y las que son. Ok, pero más cerca del 90% de todas las infecciones de COVID-19 se dan por la vía aérea, no por la vía de contacto. Aquí siguen las autoridades armando las campañas de lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Está bien que nos lavemos las manos, está muy bien, está padrísimo. Sí, pero darle tan duro a la lavada de manos sin hablar de cosas que realmente son importantes para el 90% de las infecciones, porque nadie habla de la ventilación de espacios. La bancuerna, los pilares para prevenir COVID-19 son el uso de cubrebocas, el uso correcto de cubrebocas. Dos, la ventilación de los espacios cerrados. Y tres, guardar distancia. Lo que ocurre es esto, los aerosoles conforme la gente habla, respira, canta, grita, se acumulan. Aquí donde estoy hablando, incluso aunque no hablemos, la pura respiración genera aerosoles invisibles. Si yo estoy infectada, esos llevan al virus. Estos aerosoles, porque las partículas son tan pequeñas, no caen, no caen ni se asientan, sino quedan flotando por periodos prolongados del tiempo. Quedan y se acumulan. Ya no soy solo yo, ahora hay otras cinco personas aquí, todos hacen su nube. Y la nube crece, y la nube se queda, y la nube viaja. Entonces dicen, guarde distancia de dos metros. Si usted no trae cubrebocas y el espacio no está ventilado, dos metros no le sirven de nada. De nada. Porque esto puede viajar hasta nueve o diez metros o más. Y esto se empieza a acumular. Ahora, cuando se ventila el espacio, estas nubes, en lugar de acumularse, yo puedo estar sentada aquí, estar infectando a alguien a ocho metros de distancia, porque yo estuve, hable y hable y hable y hable y hable, y mi nube creció y se fue y eventualmente le llegó a la persona allá. Entonces, esa ventilación de los espacios hace que estas partículas, en lugar de concentrarse, se mueven, se dispersan, pegan las paredes, van al piso, pegan al techo. Es decir, no se concentran. Y no, eso es, la ventilación de los espacios es casi tan importante como el uso de cubrebocas. Las tres, la mancuerna, los pilares de la prevención del contagio de COVID-19 por la vía aérea, que es por donde el 90% de las personas se infectan, son uso de cubrebocas, ventilación de espacios y guardar distancia. Ninguna de estas sola es súper efectiva. Hay que hacer las tres. Y hacer las tres, sí, si hubiéramos hecho las tres, si ahorita hiciéramos las tres, salvaríamos miles, decenas de miles, y de centenas de miles de vidas, sí. Laurie, soy publicista, digo, es mi profesión original. No puedo creer que sean tan imbéciles que no hagan una campaña de tres. No, 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 no entra en mi cabeza. Pues ni en la mía. Ni en la mía. Es tan fácil decirle a la gente. Es decir, por lo menos que lo entiendan, que sepan el concepto. Si usted está en un automóvil, abra la ventila. Si usted va en el transporte público, obligue a que abren la ventila. Ahora tenemos un problema, y esto es que son las autoridades quienes deberían de estar dando estos mensajes activamente. Lo que está pasando ahorita en el invierno es muy grave porque, a ver, en México cargamos con los consejos de la abuelita, ¿no? Desde siempre. ¿Y qué decía la abuelita? No, 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 cierra, te va a dar un aire, te va a dar un aire. La gente cree que te va a dar un aire y te enfermas, ¿no? Entonces, ahorita en el invierno, que hace un poquito de frío, la gente tiende a encerrarse en los espacios y los contagios están a todo lo que dan. Porque piensan, sobre todo traen una gripilla o algo más, se encierran. No, de COVID-19 necesitan ventilar los espacios dentro de su casa. Esto, y hacer entender de una vez por todas a los mexicanos que el aire y el frío no enferman a las personas. Lo que enferma a las personas es cuando uno se infecta por una bacteria o un virus. Entonces, no es, imagínese si el frío fuera lo que infectara, pues los esquimales siempre estarían enfermos. Los canadienses vivirían 10 meses del año enfermos. O sea, el frío no enferma. Lo que enferma, ahorita lo que necesitamos es, abran las ventanas. Si tienen ventiladores, préndanlos, dejan que circule el aire. Es importante que se muevan estas partículas y se dispersen. En el transporte público, abran la ventana del camión. En una sala de espera. Si van a estar un rato, mejor sálganse. Sálganse a caminar y regresen. No se queden en un espacio fijo, cerrado, que no tiene ventilación. Porque ahí están los aerosoles a todo lo que da. Una respiradita. Es como el humo del cigarro. Es como que alguien se hubiera encerrado en un cuarto cerrado y estuviera fumé, 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 fumé. Pues ahí está el humo. Y la gente lo está respirando. Así es. Lori, a ver. La primera conclusión es que sí se podían haber evitados muertos y todavía se pueden evitar muertes. Sí se cumplirían las tres reglas que dijiste. Yo me comprometo que como agencia de publicidad voy a sacar una campaña en internet sobre estas tres cosas. Extraordinario. Sin duda. Eso es número uno. Número dos. ¿Quién es más necio o más tonto? ¿El presidente o Gatel? No lo sé. No lo sé. No creo que ninguno de los dos sea tonto. Lo que son es... Mamita, perdón. Dije tontos para no decir una palabra con fe. Porque, perdón. Gracias. Si a mí me dicen que me cubra la boca, me la cubro. Si mi mamá me decía ponte un suéter porque te va a dar gripa o ponte un paraguas porque está lloviendo, me lo pongo. O sea, ¿qué sabe el presidente de medicina? Nada. Y tiene un asesor que Calderón corrió por estúpido. Y ese mismo asesor estúpido es el que le dice al presidente... No lo use, Prezi. Y el Prezi dice, ah, mira, Einstein me lo dijo. Sí. Lo que tienen es muy poco interés en salvar a las personas. Ellos tienen interés en seguir adelante con el plan. Es decir, creo que no tienen visión. O sea, su visión es muy obtusa. Porque, es decir, ahora... Sí, es una lástima, ¿no? Ellos, el presidente tenía un plan. Y su plan, sus megaproyectos, íbamos a construir un aeropuerto y un tren, íbamos a hacer... Son sus megaproyectos. Él vio esto como el legado, sus proyectos de legado, ¿no? Que iba a dejar y bla, bla, bla. Ok. Y a quién le gusta y a quién no le gusta, qué sé yo. No es el punto. El punto es que aquí, de repente, en medio de esos proyectos, pues cayó una pandemia, ¿no? Y entonces, pues disculpe usted las molestias que la pandemia le ocasionan. Pero aquí su gente se está muriendo, ¿no? Entonces, pues un líder, en este momento, pues tiene que tener esa flexibilidad. A ver, o sea, pues sí, esto sí es muy importante. Necesitamos ponerle pausa un momentito. Porque ahorita lo más importante es vamos a sacar la vida de la gente, ¿no? Alguien, además, creo que es un poco imperdonable que una persona que se le ha pasado tanto como mantra hablando de vamos los pobres primero, vamos a hablar por los más desprotegidos. Y son los más desprotegidos los que más están muriendo. Son los pobres los que primero se están muriendo. Los salvadores de la guardia, los que están repartiendo dinero y votos. Los siervos de la nación. Ya están vacunados. Sí, correcto, sí. Entonces, pero es no tener una visión tan obtusa de las cosas, ¿no? Estos proyectos necesitan una pausa porque se están chupando todo el dinero que no le están metiendo. Necesitamos pruebas, necesitamos vacunas, necesitamos una estrategia real de contención, necesitamos vigilar nuestras fronteras para saber que estas cepas no nos están entrando a todo lo que da. Ya nos entraron, seguramente ya están aquí propagándose con todo, ¿no? O sea, necesitamos, es decir, dijeron, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? Pues lo mínimo y quedar bien. Bueno, pues lo mínimo es, pues vamos a decirles que se encierren, pues allá, ok. ¿Cómo puede ser en un país en donde tiene una proporción, en donde habemos una proporción tan grande de personas que tienen que salir a comer cada día para poner en la mesa, cada día, alimentos? Exacto. Y entonces el gobierno dice, quédate en casa y ahora transfieren la responsabilidad a la gente. No, no, a ver, nosotros ya dijimos, usted póngase el cubrebocas y quédese en casa. Si no lo hace, ese es su problema. Se están enfermando porque la gente no hace caso. No, a ver, perdónenme tantito. Punto número uno, ustedes nunca dijeron póngase el cubrebocas. Si han hecho algo, es desestimar el uso del cubrebocas. Entonces, sí, es muy fácil decir, oigan, empresario, cierre su negocio. Oiga, el dueño de una fábrica, usted cierre su empresa, ¿no? El microempresario, el micro, el chiquitito. Sí, y decirle a la gente, quédese en su casa. No, a ver, espéreme. En los lugares en donde se pueden hacer confinamientos y se hacen confinamientos, es porque el gobierno ha apoyado con programas realmente muy importantes a los empresarios para que puedan cerrar sus empresas y no correr a todos sus trabajadores y que la empresa no se hunda. Que la gente que no está percibiendo un salario, sino que trabaja de forma independiente, se les dé un apoyo para que puedan confinarse. En un México en donde somos el país que, es que, si se fijan, somos el país que tiene en los indicadores negativos, hasta arriba, en los positivos, hasta abajo, ¿no? Es decir, somos el país que menos apoyos ha dado a la población y a la industria y a las empresas para contender con la pandemia. En penúltimo lugar, hemos dado 0.2% del Producto Interno Bruto. Sí, o sea, es una vacilada. Y después dicen, no, pues usted es irresponsable que no se quedó en casa. No, perdón. Esa persona tiene que salir, tiene que tener, tiene que poder, tiene que poner comida en la mesa, ¿no? Y tiene que salir. ¿Quieren que se quede en casa? Pues entonces pongan un programita que le permite a esa persona quedarse en casa, ¿no? Otra pregunta. Las vacunas, mi querida Lori. Yo me acuerdo, ¿cuándo trajeron las primeras vacunas? ¿Tú te acuerdas? No recuerdas cuando hicieron, ya vienen esta semana las primeras vacunas. Hicieron un simulacro en donde iban camionetas blindadas, así, con vidrios polarizados, persiguiendo una camionetita vacía de DHL. De DHL. Y con las motocicletas de DHL. Así, iban por las calles. Una camioneta vacía. El simulacro de la llegada de las vacunas. ¿Alguien ha visto algo más ridículo en la vida? El día que fueron a recoger la primera, el primer cargamento de vacunas, en Estados Unidos, por ejemplo, estaban firmando, sale otro tráiler de vacunas. El tráiler lleno de piso a techo, de adelante, lleno de cajas de vacunas. Sale otro. O sea, un avión, habría todo el avión lleno, así completamente. Y aquí, llegaron las vacunas. Misión cumplida. Sí. En la madre. Era una cajita, yo me acuerdo. Señor presidente, lo dijo justo así. Señor presidente, misión cumplida. Bueno, Lori, dime, ¿cuál es la verdad, mera verdad, de las vacunas, en México? Pues, tristemente, nadie sabe realmente la verdad. ¿Por qué? Porque se han encargado, muy meticulosamente, de esconder los datos, a saber, México no tiene bases de datos abiertos sobre vacunación, queriendo decir, si nos dicen, hay 750 mil personas vacunadas, pues hay que creerles, o no creerles, pero no hay manera de verificarlo. No sabemos en dónde está esa gente, en qué estado, qué ciudad, qué municipio, si son hombres, son mujeres, de qué edad son. No sabemos qué vacuna recibieron, si recibieron la primera dosis, o ya tienen ambas. No sabemos nada. ¿Por qué? Porque intencionalmente no han generado bases de datos abiertos en donde se pueda consultar y dar un seguimiento a lo que ocurre en el plan de vacunación. Por algo debe ser, ¿no? Esto no tendría que ser algo que uno tuviera que exigirle a las autoridades. Este es un acto mínimo, básico de transparencia que se hace. En todos los países hay esas bases de datos, menos en México. Ok. Ahora, otro. No puedo creerlo. Sí, así de fácil, así de fácil. Otro, sellaron los contratos de las compras de las vacunas por cinco años. ¿Por qué hacer esto? No hay una razón. En otros países se sabe a quién le compraron, cuándo le compraron, cuáles sí son compras, cuáles son promesas de compra, cuáles ya le surtieron, cuáles no, cuáles, cuándo les llegan, de qué, a qué farmacéuticas. En México no, porque decidieron sellar los contratos durante cinco años. Entonces, de aquí a cinco años sabremos, en realidad, pues cuántas vacunas compró México, a quién se las compró y cuándo. Mientras, no lo vamos a saber porque decidieron que esos contratos iban a quedar sellados. Entonces, ¿cómo va la vacunación? Pues es difícil saberlo porque no nos dan los datos. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, estoy ahorita, tengo enfrente el sitio de Our World in Data, ¿no? Y el sitio de Our World in Data está viendo en vacunación tiene a México, tristemente, hasta el final de una gráfica de barras. Sí, sí, ya sé cuál es, sí. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, pues sí, hay países, ¿verdad? Como los Emiratos Árabes, Israel, Chile, imagínense eso. Chile va muy bien con su vacunación. Qué bueno, los felicitamos a nuestros amigos chilenos, ¿no? El Reino Unido, Estados Unidos, hasta Malta, este, y México estamos hasta abajo. Es decir, hay países como, vamos a decir, Israel, que ha vacunado 1.23 dosis de vacunas administradas por cada 100 habitantes. En ese mismo rubro, México tiene menos, menos, o sea, un signo de menos del 0.01. 0.01. En español es nuestro público, explícalo al público. O sea, que menos de una fracción de uno, de una dosis administrada por cada 100 habitantes. La cantidad de vacunas que México ha administrado ahorita son alrededor de 700.000, cuando hay países como Estados Unidos. Estados Unidos, diario, diario, está vacunando a más de un millón de personas. Un millón, sí. Dijeron un millón y se están pasando. Todos los días han tenido más de un millón. Llegaron un día casi a dos millones en un día. Todos los días. Quiere decir que cada día que pasa, Estados Unidos vacuna a más personas de las que México ha vacunado desde el principio de la vacunación. Y misión cumplida. Y misión cumplida. Sí. O no entendieron cuál era la misión o simplemente creen que somos tan, tan, tan tontos. Es que no es creíble. No es creíble. Y ahorita están hablando vacunas de China, de Rusia, que ya vienen unas de Pfizer. Somos, necesitan 90 millones de vacunas por dos, 180 millones de vacunas. 180 millones de vacunas no es broma para que todos los adultos estemos vacunados en México. Para que México termine de vacunar al 70% de su población en un año, requeriría estar vacunando 1.7 millones de personas a la semana. Quiere decir que si a partir del lunes próximo cada semana, cada semana durante las siguientes 52 semanas se vacunaran 1.2 millones de personas, no terminaríamos de vacunar al 70% de la población de México antes del 11 de febrero del año siguiente. Entonces, y no se ve que vayamos a ser 1.7 millones de personas a la semana pronto. Están ahorita personas que tuvieron la primera 12 de Pfizer esperando semanas a recibir la segunda. No sabemos si ya les va a ser efectiva la primera dosis o no, porque dejaron pasar demasiado tiempo. Ha sido mucha irresponsabilidad realmente, mucha, mucha irresponsabilidad. Entonces, ¿para cuándo? Pues la verdad del asunto es esto. Estados Unidos vacunando a un millón de personas al día está anticipando que ellos podrían estar alcanzando el 50% de su población alrededor alrededor de este verano. Si nosotros vamos al ritmo de 770 vacunas en un mes y medio, pues podríamos tal vez estar vacunando al 50% de nuestra población para finales del 2022. Europa va mejor también en vacunas ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Reino Unido está dándole a todo lo que da con las vacunas. Tiene una cosa, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, somos tratado de libre comercio, socios de Canadá, socios de Estados Unidos, somos el país número uno en el mundo con más tratados de libre comercio porque no hay vacunas. Porque no se hicieron en tiempo y forma las solicitudes para las vacunas. No sé si se estaba esperando la caridad de a ver si algún la ONU nos incorpora y nos regala o nos dan o no sé. No se hicieron en tiempo y forma. Lo que están diciendo es que cuando López-Gatell se siente ahí y miente, porque miente tanto, el hombre es impresionante, ¿no? Se siente ahí y ahora miente con... En todo el mundo faltan vacunas. No, no, a ver, espérenme tantito. ¿Estados Unidos está vacunando un millón de personas al día? ¿En todo el mundo faltan vacunas? No, no, señor. En todo el mundo no faltan vacunas. Faltan vacunas en México. ¿Y ahora, por qué? Pues porque México no hizo los contratos y las compras a tiempo. Pues todo el mundo quiere esto, todo el mundo quiere las vacunas, ¿no? Entonces hubo países muy previsores, Canadá, casi todos los países europeos, Estados Unidos, desde luego, muchos de los países asiáticos. Japón ya empieza, creo que esta semana, a recibir... Japón va lentecito, lentecito, pero claro, ellos controlan bien la pandemia, ¿no? O sea, ellos sí controlan bien la pandemia, no tienen este problema que nosotros tenemos. Este, ahora van a empezar a recibir, y como son los japoneses, pues no me queda duda, que si ya le dieron, ya le hicieron el switch on a la vacunación, pum, se van a ir con todo, ¿no? Como hacen ahí. ¿Y por qué lo pueden hacer? Pues porque hicieron sus compras y pedidos a tiempo. Ahora México no los hizo, y entonces aquí estamos picándonos los ojos, esperando que lleguen vacunas así de la Santa Caridad o no sé qué, y mientras la gente se está muriendo. Hay que entender algo, en nuestro país desde todo el mes de enero, todo el mes de enero, de hecho desde la última parte de diciembre, entre mil y mil ochocientas personas se mueren al día en México, cada día. Sí, 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 sí. Y mientras estamos manejando la retórica demagógica de no se preocupen, ya vamos de salida, no es necesario que usen cubrebocas, las vacunas ya vienen en camino, es que necesitamos menos de esos discursos que no tienen fondo y necesitamos un poco más de acción. Se nos está muriendo entre mil y mil ochocientas personas cada día. Necesitamos detener la muerte y esto vía la vacunación, la contención de contagios, la prevención que nosotros como sociedad podemos hacer por todas las vías, pero necesitamos hacer algo. Lorrie, ya se acabó el tiempo. Dos preguntas. ¿Te podemos invitar pronto? Ay, claro, pronto y cuando gustes. Es un placer, de verdad, claro, es un honor para mí estar en el programa. Y dime una cosa, le puedo concluir al público lo siguiente. Uno, López-Gatell es un p***o. Dos, López-Gatell es un p***o. Y tres, López-Gatell es un p***o. Y por culpa de ese p***o hay 440 mil muertos. Porque no hay vacunas, porque no hay prevención, porque no hay campañas para haber prevenido correctamente esto y porque mi amiga Lori escribió un libro por culpa del p***o de Gatell. Está bien mi conclusión, aunque tú no dices malas palabras. ¿Estuve bien en la conclusión de todo? Ay, pues sí, vamos muy mal, eso sin duda. Y él es responsable de eso, sí. Y que para fin de año no estamos listos, seguro. Es una lástima. Necesitamos luchar y seguir haciéndolo. Necesitamos la sociedad civil, unirnos y hacer algo. Tenemos que dejar párdenos de morir los mexicanos, eso es. Sí, yo prometo y les prometo a mi querido público, tienen campaña en una semana en redes sobre los tres pasos que... Eso es muy importante, eso, eso. Maravilloso. Muy bien. Lori, muchas gracias. Al contrario, Carlos, un placer. Yo se venía y te mando un beso muy grande. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye, querido público, y muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del programa. Ya entendieron que la cuarta transformación es una basura. Ya entendieron que si ustedes no se cuidan, nadie se va a cuidar por ustedes. Y eso es lo más importante. Entonces, quédense con esa reflexión hoy y nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga y tengan un buen día. Lori, muchas gracias. Chau. 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 Chau.